Esta bonita canción, espero que sea de su agrado Tu apasionada Lisset Reyes y los apasionados del Perú Ay, ay, ay Vamos, una canción es para todos ustedes Esta es una bonita primicia Primicia 2020 Ay, ay, ay ¡Canta Lisset Reyes para todos ustedes! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eso! Esta bonita canción, para todos los corazones enamorados Tu apasionada Lisset Reyes Y los internacionales Apasionados del Perú ¡Canta esto! ¡La liga Alberto! ¡Canta Ares! ¡Eso! Buenas noches ¿Qué dice? ¡Va voy! ¡Va voy! ¡Va voy! Hoy tomé la decisión De separarme De alejarme Y olvidarme de ir Hoy tomé la decisión De separarme De alejarme Y olvidarme Y olvidarme de ir ¡Ay, corazón! Y yo sé que voy a llorar ¡No, corazón! Yo sé que voy a subir Pero esta vida Tu sufrimiento Tu sufrimiento no lo podré soportar ¡Ay, no sé! Hoy tomé la decisión Y alejarme de tu lado para siempre Solo te pido por mí Nunca dudes que te amo Y que jamás Jamás te libero No te vayas, no sé Adiós Y en su destino Porque bien y por el mío debemos separarme Solo adiós Y con tu mano, mano, salmigo Con tu mano, mano, salmigo Y con tu mano, mano, salmigo Quiero que entiendas, mi amor Que si me marcho Que si me alejo Será tal vez por ti Quiero que entiendas, mi amor Que si me marcho Que si me alejo Será tal vez por ti Por ahí le falta, ¿no? Pero no dudes, mi amor Pero no olvides, mi amor Que yo te quiero Que yo te amo Y no te podré olvidar Pero no dudes, mi amor Pero no olvides, mi amor Que yo te quiero Que yo te amo Y no te podré olvidar Sé que lloraré, sufriré Pero trataré de olvidar Será por tu bien y el mío Seremos buenos amigos Sé que yo te amo Sé que lloraré, sufriré Pero trataré de olvidar Será por tu bien y el mío Seremos buenos amigos A parte de la novedad APS Producciones Consistente, su corazón Proposición a Dalís Reyes Gandín Alberto Seguimos pa' delante ¡No! ¡Como tú que me haces la vida, Marco! ¡Eso! ¡Y eso así! Y recobriendo todo el callejote con Chucos La empresa de transporte Cruelzar Mis padrinos Juan Trujillo, Rosita Cívico Y los agregidos Mía y San Trujillo Cívico ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, Roberto! ¡Eso! ¡Un brazito de Saludas! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, Roberto! ¡Hola! ¡La hermosa gente del perijón de Guayla! ¡Así es! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y los agregidos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y gozando está! ¡Mi padrino! ¡Fredisquito Montaya! ¡Eso! ¡Y otro suelo! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Adiós, Roberto! ¡Multo Montaya! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Dalí, Dalí! ¡Ya vamos, Dalí! ¡Dalí, Dalí! ¡Ya vamos, Dalí! ¡Dalí del rato! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Para mis adorados padres! ¡Jaime Reyes, Lida Abad! ¡Para los amores de mi vida! ¡Diago, Jorge Reyes Abad! ¡Cuántos los amos! ¡Eso! ¡Para los amores de mi vida! ¡Buita, vuelta! ¡Vuittecita! ¡Vuittecita! ¡Vuite, vuelta! ¡Vuittecita! ¡Quéima de Dios! ¡Eso! ¡ ¡Seguimos! ¡Y dos oídos los canciones!